Hola, soy Mirna Esther Rodríguez de Mirna Esther Weddings y es para mí un placer darle la bienvenida a su segmento Camino al Altar. Una de las preguntas más comunes entre mis novias es sobre las restricciones y normativas para las bodas en la iglesia. Poco a poco las iglesias han ido aumentando el aforo, pero hay ciertas restricciones que debes considerar al momento de hacer la planeación de tu boda eclesiástica. Entre ellas están, uno, el aforo. Hay que considerar que el mismo actualmente es entre 25 y 30% según la capacidad que tenga la iglesia. Número dos, esta capacidad incluye a tu wedding planner, fotógrafos y en algunas iglesias hasta el coro. Número tres, en las bancas están permitidos sentarse por burbujas familiares. También hay que tomar en consideración que debes dejar una banca de por medio para la acomodación de tus invitados. Número cuatro, todos los asistentes incluyendo los novios deben portar mascarilla. El único momento en que está permitido el retiro de mascarilla para los novios es al momento del tan esperado beso. Número cinco, no están permitidas las fotos en el altar para los invitados, solo para los novios. Número seis, por las regulaciones de horarios de toque de queda, las ceremonias se están llevando a cabo en horarios entre 3 y 4 de la tarde. Por último, cada iglesia tiene sus propias regulaciones. Es importante que mantengas la comunicación con las autoridades de las mismas. Si tienes alguna consulta, encuéntrame en mis redes arroba mirnesterweddings. Nos vemos la próxima semana.